Gualquí de Chavarría, NotiVoz. Esto es todo en Noticias Económicas, yo los dejo con Enamara Diaga. Gracias Harold Rizo por esa información. Hacemos una breve pausa comercial. Cuando regresemos les tendremos detalles de la promoción de Claro con el Mundial de Fútbol 2014. De igual manera les presentaremos nuestro segmento Desde el Alma Má. ¡Gracias! En Repuestos Automotrices Aldana le ofrecemos lo mejor en repuestos para su vehículo. Desde 1990 importamos y comercializamos los mejores repuestos con las más prestigiosas marcas. Aquí usted encontrará la más amplia gama de repuestos japoneses y coreados. Con un amplio stock actualizado de la más alta calidad y los mejores precios. Servicio y atención personalizada nos caracteriza. Visitados en nuestras dos sucursales. Para buenas soluciones se requiere de excelente calidad. Repuestos Automotrices Aldana. Galería Santo Domingo. Regala a mamá y a papá una aventura por Cartagena. Por compras de 400 Córdobas en tiendas participantes, kioscos y restaurante de Zona Viva. O 200 Córdobas en restaurante del Food Court o cinemas. Recibís un cupón para participar en el sorteo de tres noches, cuatro días para dos personas en Cartagena, Colombia. Plan todo incluido con Mundo Aventura. También seis meses gratis en Cinema VIP Galería. Celebra en grande a mamá y a papá con Galería Santo Domingo. Una experiencia única en cada ocasión. Promoción válida hasta el 10 de julio. Aplican reflexiones. Estamos ahí caberos. No se pierdan. ¿Qué dicen mi gente? Esta semana tenemos a nuestros campeones por cuarta semana consecutiva. Los solís que vienen a despedirse ya del programa y van contra los espartanos. Vamos a ver quién gana esa contienda. No se lo pierdan. Sábado al mediodía. Con repetición los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Vox TV. El canal de los Víos Nicaragüenses. Y si usted quiere participar, solo escríbanos a la dirección en pantalla y venga a jugar aquí con nosotros. ¿Qué dicen mi gente? ¿Se puede ir con un realito? Solo por Vox TV. El canal del orgullo nicaragüense. La violencia patrimonial o económica es cuando un hombre le sustrae sus bienes a una mujer o cuando le quiere negar el derecho a la propiedad. Es un delito que se castiga con prisión de 2 a 5 años según la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres en su artículo 12. No te quedes callada. Denuncia la violencia. Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra. ¿Recordás que aquí pasamos horas y horas pensando en lo que haríamos? Por supuesto, ¿cómo olvidarlo? Aquí me prometí salvar el mundo. ¿Y lo lograste? ¿Y por qué no lo hiciste? Quizás no supe cómo hacerlo. Yo sé lo que pasó. Olvidaste lo que era importante para nosotras. Olvidaste mis sueños. Olvidaste tus sueños. Recuerda que los sueños son para cumplirse. Hay sonrisas pequeñas, grandes, tímidas, contagiosas, chistosas y hasta pintorescas. En Aproquén nos gustan de todo tipo y nuestro objetivo siempre ha sido regresarle su sonrisa a los niños quemados y con malformaciones congénitas, labio y paladar hendido. Todos, los médicos, cirujanos, pediatras, psicólogos, enfermeras, todos nos dedicamos a su cuidado y su rehabilitación. Y para seguir, necesitamos que te sumes a la causa. Porque si entre todos sumamos más esfuerzos, estamos seguros que seguiremos convirtiendo lágrimas en sonrisas. Gracias por continuar con nosotros en la edición estelar. El empresario turístico Milton Arcia, en su búsqueda de obtener justicia, buscó el apoyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero no fue recibido por el Procurador Omar Cabeza, quien supuestamente se encuentra fuera del país. Milton Arcia tocó las puertas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en busca de un apoyo de esta institución en su denuncia en contra de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que mandó a revocar una sentencia firme a su favor que mandaba en un inicio a que la Alcaldía de Managua le regresara a su centro turístico en el lago Zolotlán. Esta es una lucha para todos los nicaragüenses, porque esta barbaridad garrafal que hizo la Comisión de desbaratar en 24 horas, de decir que no habían visto el expediente, imagínense ustedes, si tienen caso en la corte ustedes, que ellos fallan sin ver los expedientes, entonces esta es una barbaridad. Toda esa barbaridad que han dicho los magistrados, estos magistrados por vergüenza deberán de renunciar de magistrado, porque verdaderamente están atropellando todo lo que es la vida del pueblo de Nicaragua. Su documento no le fue recibido por el Procurador de Derechos Humanos Omar Cabeza, a pesar que vía telefónica le había prometido que lo iba a atender, pero al final le comunicaron que estaba fuera del país. Decía que la Procuraduría está comprometida con la defensa de los derechos humanos de todos los nicaragüenses, y aquí a diario se interponen denuncias las cuales son recibidas a través del proceso que se tiene en esta institución, se recibe a las personas a través de los especialistas de defensa de derechos humanos, que luego le suben la información al Procurador. Y díganle que cuando no puede atender para volver otra vez, porque yo quiero hablar con él para ver que se comprometa en que nos va a recibir o no nos va a recibir. Ya ustedes están viendo aquí una vez más, una vez más, la violación de los derechos humanos de Milton Arcia, como se violentaron en la Corte Suprema de Justicia, y me están violentando también a mí, porque como no soy clarito, no soy pelo cheles, no soy de corbata, ni de cuello duro, por eso no nos atiende, porque por eso aquí, muchas gracias de todas maneras. Recientemente, el Consejo Superior de la Empresa Privada Cosette destacó que casos como los del empresario Milton Arcia afectan la imagen país y las inversiones, porque no se garantiza la seguridad jurídica de la propiedad privada y en tiempo récord se anula una sentencia firme. Néstor Telles, NotiVoz. Y la diputada...